de la noche. Escuchanos en vivo por NQPRadio noventa y siete punto uno, haciendo la previa de Pajas Bravas. Todos los sábados de cero a tres AM, te estaremos contando lo que se viene para que tu noche sea perfecta. Además, la mejor música que vivís en Pajas Bravas, y la mejor onda para que armes tu previa con nosotros. Conducción DJ Willy, junto con los aportes de DJ Lucho Torno. La previa de Pajas Bravas, de cero a tres AM por NQPRadio. Para más información, consultanos en www.facebook.com barra Pajas Bravas Club.